R.P. Azul, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Ustedes han, hablando de sus presos políticos que tienen que estar en Colombia, no es tradición, ¿ustedes han contemplado la posibilidad de que Simón Trinidad entrara a participar, digamos, o como ser o como un asesor de las FARC dentro de este proceso de negociación con el gobierno colombiano? Nosotros tenemos a Simón Trinidad en la mesa de conversaciones.